¡Hola! Bienvenidos, ¿cómo estáis todos? Espero que estéis muy muy bien. Soy Oscar Game y estamos nuevamente en un vídeo de Legend of Monster Pokémon vs como queráis llamarlo, Monster Go, lo llamamos de cualquier manera y hoy vamos a ver cómo podemos obtener objetos de evolución un poquito más rápidamente y dónde podemos conseguir mega piedras de evolución de los distintos Pokémon según vayamos avanzando. En el juego vamos a ver primero dichos objetos de evolución, por ejemplo aquí tenéis a Magnetic, Mega Magnetic en este caso y veis que ya tiene su forma mega, ¿dónde podemos ir consiguiendo los objetos de evolución? Vamos a verlo por ejemplo con Visur, ¿dónde podemos ir consiguiendo los objetos para su evolución? Tanto para evolucionarlo en Venusur como en Mega Venusur, le vamos a dar a Evolve y como veis necesitamos Sunstone, necesitamos crearla, nos faltaría una, tenemos nueve. Vamos a ver la forma gratuita, después vamos a ver que en la tienda también lo podemos conseguir, por ejemplo en la Ruta 6 Elite nosotros nos iríamos y si nos la hemos pasado tenemos nuestras tres estrellitas como mandan los diez mandamientos, pues lo que tendríamos que hacer es simplemente autopasar la fase, nos van a dar caramelos, eso también lo vamos a ver, esto es una forma de obtener caramelos, hemos obtenido tres, si sois Vis1, podéis resetear, podéis comprar otras tres energías, es decir, podéis conseguir unas seis Sunstone Shard, unas seis piezas por día y necesitamos ocho para poder crear una sola piedra de Sunstone y cada Pokémon pues va a necesitar una cierta cantidad específica, por ejemplo, Yara 2 necesita 15, Venusur en este caso pues necesita 10 y como podemos obtener Mega Piedras de Evolución, para obtener a Mega Magnetic, para obtener a Mega Charizard Y, para obtener a Mega Venusur, como os hemos dicho, en la mochila, pues nosotros vamos a tener, pues aparte caramelos, DMT, etc., pues vamos a obtener esas Mega Piedras de Evolución que nosotros vamos a ir consiguiendo y que cada una es para determinadas cosas, por ejemplo, esta es para Pinsir, esta es para Charizard, para obtener a Charizard Y, aquí tenemos para obtener a Mega Pharoos, aquí tenemos para obtener a Mega Stelix, tenemos 15, necesitaríamos unas 30, ¿vale?, para poder conseguir a Stelix, te lo va diciendo para Hengar igual, unas 30, para Pigio, en este caso, para Mega Pigio, estáis viendo que necesitamos 10 y tenemos 10, por ejemplo, para Venusur, pues necesitamos 15 y tenemos 15, ¿dónde podemos ir consiguiendo las aparte de la tienda?, que ahora lo vamos a ver, pues sería en diferentes etapas del modo Elite, nos vamos a ir ahora hacia atrás, por ejemplo, aquí, que no he conseguido yo todavía las estrellas por turno, porque siempre voy un turno o dos tarde, depende, pues aquí, por ejemplo, podemos conseguir la de Charizard gratuitamente, nos puede salir tener mucha suerte y coger tres en un solo día sin resetear, o no, que no nos salga ninguna, aparte de eso nos van a dar caramelo, por ejemplo, vamos a irnos aquí, aquí es donde vamos a conseguir, perdón, le he dado sin crea, aquí, por ejemplo, es donde he conseguido yo las de Mega Magnetic para obtener esa Mega Evolución, si nos vamos un poco hacia atrás, aquí podemos obtener varias, por ejemplo, la de Venusur, la tenemos aquí, aquí también va a estar la de Blastoise, la de Pigiotto, de hecho, esta es la de Blastoise, va a estar también la de Pigiotto, no me acuerdo si es la 4 o la 3, en la 3, en la 3 vamos a tener, pues no, en la 2 entonces, vale, y aquí está, la de Pigiotto, solo necesitamos 10 para obtener al Mega Pigiot, y si nos vamos un poquito más atrás, aquí, entre la 2 y la 4, vamos a obtener las Generales que también son necesarias para obtener las Evoluciones Mega en nuestros Pokémon, vamos a ver, pues es en las 5, estoy que no acierto una, aquí la tenemos, esta es la General, veis, como veis, tengo 135, y cada Pokémon para Mega Evolucionar, pues va a necesitar diferentes cantidades, vamos a ver, aquí puedo hacer los Megas a todos, vamos a ver, por ejemplo, Gyarados, vamos a, aquí veis que necesita una Mega Piedra para, una Mega Piedra específica para evolucionar a Gyarados, si le damos, vemos que necesita 20 de las Generales, que ya veis que en la Ruta 7 la vamos consiguiendo, y necesita 20 de Gyarados, específicas de Gyarados para conseguirla, como veis aquí, está en Cerraros Shopping District Elite, al cual todavía no he llegado, también en el Global Shop, vale, o incluso en Gachapod, en la Gachapod, nos puede ir saliendo en Mega Piedra de Evolución, la forma gratuita, como digo, es en el modo Elite, y ahí es donde vamos a ir pudiendo conseguir, pues, la Mega Piedra de Evolución, para conseguir también la Sum Stone, de manera gratuita, si hemos alcanzado, creo que es a partir del nivel 49-50, si no me equivoco demasiado, desbloqueamos el Pokémon Adventure, y en este caso, yo, en Aventuras, aquí tengo, la de abajo del 2, tenemos la probabilidad del 82%, dentro de 10 horas, porque es una misión de Rango B, de conseguir 8 piezas de la Sum Stone, que son las que nos faltarían, para, por ejemplo, evolucionar a nuestro Ibisur, en Venusur, y como ya tengo la Mega Shard, conseguiría directamente a Mega Venusur, y ya tendría otro Mega más que añadir a mi equipo. La segunda parte es, donde podemos ir obteniendo Caramelos, para subir a nuestros Pokémon, pues, generalmente, una probabilidad muy rápida, es en el Triathlon, donde podemos, al pasarnos el Triathlon, que se me ha ido, al pasarnos cualquiera de las fases, podemos ver los premios, ¿vale? Aquí tenemos la posibilidad de obtener Caramelos de Experiencia de Grado 2, que nos van a dar 300 puntos de experiencia, cada vez que usemos uno, esto se puede ir haciendo 3 veces al día, gratuitamente, y vamos a obtener Caramelos. ¿Cómo podemos obtener Caramelos más rápidamente? Para ello, vamos a irnos primero a la tienda, nos vamos a ir a Mystic, y aquí, como veis, van saliendo Caramelos, y podemos irlos comprando todos los días, se va a ir refrescando la tienda, vais a estar pendientes, y vais comprando Caramelos, a cambio de... a cambio de estos corazones, ¿vale? Y aquí nos explican cómo obtener los corazones, lo estáis viendo, es... sacrifica Pokémon, básicamente, ¿vale? Pokémon que no queramos, que tengan un value bajísimo, que ya tengamos un Pokémon con un value mucho mejor, con muchas mejores estadísticas, y a cambio nos van a dar estos puntos. ¿Cómo obtenemos estos puntos rápidamente? Pues lo más sencillo para obtener estos puntos rápidamente, por ejemplo, es... nos vamos a capturar a cualquier pantalla, nos vamos a cualquier área, nos vamos a la primera, ¿vale? Nos vamos, por ejemplo, a la primera, que hay Pidgey, Rattata y Weedle, por ejemplo, nos vamos a la primera, le damos... le damos a Go, vamos capturando Pokémon, que no va a ser demasiado difícil, vamos capturando estos Pokémon, que son de bajo de nivel, y no va a ser muy difícil para esto, le tengo yo dejado un ataque a ese style, que es el suyo, vamos a intentar capturar Pokémon, a ver si sale rápidamente, aquí hay zona de hierba, debería salir, ahí está, ya hemos chocado con uno, le damos a Combate, le es un Rattata, y como digo, ese style tiene un ataque que nos lo pone de base, el ataque para competir es una mierda, pero para esto es excelente, es el falso tortazo, ya sabéis que falso tortazo lo que hace es dejar a cualquier Pokémon, exactamente así, con uno de vida, y ahora lo único que tendríamos que hacer, voy a cambiar desde Pokémon, voy a gastar, bueno, voy a dejar, voy a soltar esa, pero lo suyo sería, con Pokémon tan bajos, utilizamos Pokémon que tuvieron por ahí, por ejemplo, ahí está un Rattata de 83, vamos a hacer un par de capturas más, y ahora nos vamos a ir nuevamente a nuestra base, ese es el nuevo Pokémon que acabamos de capturar, vamos a ver, aquí tenemos otro, vamos a entrar al combate, le vamos a dar que sí, y vamos a capturar a este Pokémon también, y vamos a capturar otro más, y vais a ver cómo, capturando Pokémon, así de rápido, me he ido a la primera fase, porque si lo que queremos capturar es Pokémon, para esto que estoy explicando, para obtener los puntos, vais a las primeras, a las primeras fases, vamos a cambiar así de Pokéball, vamos a aprovechar y vamos a gastar las Pokéball, que son malísimas, ahí la tenemos, yo creo que se quedará perfecto, ahí está, un Ballouet que no queremos para nada, nos da igual, nosotros lo capturamos, vamos a capturar otro más, para dar de comer, por ejemplo, a tres Pokémon, otro Pidgee, vamos a por él, vamos a capturarlo, sin ningún problema, vamos a darle caña a ese Pidgee, vamos a darle, vamos a hacerle un falso tortazo, vamos a sortar una Pokéball, ahí está, como veis, siempre con un falso tortazo, se van a quedar a uno de vida, es genial, yo he dejado a Ece Stag con esta habilidad, porque viene de puta madre, perdón, por la expresión, para poder hacer esto, ya tenemos tres Pokémon, vale, con tres Pokémon, para que lo veáis, pues nos va a servir, nos vamos a ir nuevamente a la base, para dejar quedarme ahí en la base, siempre me gusta empezar desde la base, para no perderme, y ahora nos vamos a ir a Pokémon, nos vamos a ir a Estorague, y los Pokémon que acabamos de capturar, pues van a estar señalados con un punto, aquí los tenemos, estos tres, uno, dos, bueno, ese Ratatatax, que es incluso mejor que este, vamos a ver, menos ataque, más defensa, y vamos a ver este, menos defensa, más defensa especial, da igual, ninguno de, ninguno de los dos Ratatax, me los voy a quedar después, pero, vamos a, vamos a quedarnos con ese, que era un poco mejor, y ahora le damos a Reliance, y aquí nos dice que hemos obtenido 42 puntos, ya hemos obtenido 42 puntos, ya habéis visto, nada de tiempo, también podemos hacerlo en fases más avanzadas, y por supuesto, como los Pokémon tienen más nivel, pues nos van a dar un poco más de puntos, depende, depende del, también del nivel, y del individual value de cada Pokémon, los puntos que vamos a poder canjear, le he dado a mi club sin querer, perdonar, ahí va a ir a la tienda, los puntos que, como digo, vamos a poder canjear, aquí, ya tenemos 236, con esto que hemos obtenido, y ya os digo, es una forma muy rápida, de ir obteniendo puntos, para ir, eh, obteniendo, que ahora menos raro, también podemos, refrescar la tienda, pero, también nos consumiría puntos, no nos va a consumir diamantes, esto es lo interesante, podemos refrescar la tienda, nos consumiría 50 puntos, 50 corazoncitos, y podemos refrescar la tienda, inmediatamente, y seguir, eh, comprando caramelos raros, una forma muy rápida, de obtener caramelos raros, y después, esos caramelos raros, pues, utilizarlos, invertirlos, en subirle el nivel, rápidamente, a todos nuestros Pokémon, esta es la forma que hay, muy rápida, de ir obteniendo caramelos raros, y vamos a terminar, en la parte de la tienda, nos vamos a ir al Global, y aquí es donde tenemos, la Megasar, como todos sabréis, como veis, ahora tenemos la de Pidgeot, tenemos Black Toys, también podemos conseguir, aquí, Sunstone, a un precio bastante elevado, dando, dando por esto, que hemos visto, que se pueden obtener, digamos, gratuitamente, pero como veis, aquí tenéis, mira, una de, de Hengar, pues vamos a cogerla, los puntos del Global, se, consiguen combatiendo, en el, en el Global Battle, vale, sería, irnos a contest, irnos a Global Battle, vale, en Elite Más, y se van a conseguir, subiendo de categoría, yo ahora mismo, estoy en una categoría, muy baja, vale, y después, pues, consiguiendo, 10 puntos, para el Elite Check, que tenemos aquí abajo, y nos van a ir dando, puntos, para cambiar, en el Global Battle, lógicamente, cuando termine una temporada, según el rango, que hayamos quedado, también nos van a dar, puntos, que se nos van a sumar, para poder intercambiar, en el Global Battle, para poder ir, consiguiendo, más rápidamente, Mega Piedras de Evolución, o lo que nosotros queramos, que en la tienda, no salga, ya puede ser, Mega Piedra de Evolución, ya puede ser, piedras de habilidad, ya puede ser, piedras como, la Sunsharectone, para ir evolucionando, ya puede ser, flautas, para convocar, a un determinado, tipo de Pokémon, en Safari, varias cosas, pero hoy, lo que nos íbamos a centrar, era, en, cómo conseguir, Mega Piedras de Evolución, gratuitas, ya, mayormente, van a ser, en las fases élite, y de, cómo conseguir, las otras, piedras de evolución, de manera, gratuita, por ejemplo, en este caso, nos hemos centrado, en los Sunsharestone, las Sunstone Share, que, sirve para, sacar a la mayoría, de los Pokémon, evolucionado, Venusur, como Charizard, como Gyarados, como, Efectail, como Hengar, vale, ya os hacéis una idea, para sacar a todos esos Pokémon, antes de conseguir, su Mega Evolución, pues ya sabéis, que en el aventure, en el Pokémon, Aventure, tenemos esa posibilidad, aparte, también, los mayores premios, son los que nos están poniendo, aquí abajo, que, le he dado sin querer, los mayores premios, son los que nos están poniendo, aquí abajo, que no puedo verlo, estos son piezas, para obtener MTS, de acuerdo, después tenemos, piezas de habilidades, y después tenemos, Mega Shards generales, que son Shards, que, podemos cambiar, un determinado tipo, de estas Shards generales, que así se le llama, o Shards de cualquier Pokémon, lo vamos a ver en un momento, ya que lo he dicho, por ejemplo, en Gyarados, que podría evolucionarlo, Evolve, le damos, le damos aquí, y si le damos aquí, a la parte de Render, veis, aquí tenemos, las Grian Mega Shards, que, podemos cambiar, las piezas, para cambiarlas, por piezas específicas, de Gyarados, en este caso, por ejemplo, también podemos, usarlas para cualquier otro Pokémon, yo de momento, no las quiero usar, quiero dejarlas ahí, para, por ejemplo, Hengar, que es más difícil, que Gyarados, que necesita 30, o incluso, que Stelix, que es más difícil, evolucionarlo, que Gyarados, que también necesita 30, para el primero, de los dos, que consiga, digamos, llegar, pues, los utilizaré, bien, pues, vamos a repasar, un poquito, hemos visto, donde podemos ir, consiguiendo, Mega Shards, gratis, normalmente suelen ser, en la fase, Elite, hemos visto, donde conseguir, piedras de evolución, en este caso, nos hemos, centrado, en la Sun Stone Shards, y hemos visto, también, como conseguir, caramelos, lo más rápidamente posible, se trata de capturar, Pokémon, vale, para después, digamos, sortarlos, o consumirlos, para que nos den, puntos, para irnos, a la parte, le he dado al culo, otra vez, hoy estoy patoso, para irnos, a la parte, de la tienda, de Mystic, donde podemos, conseguir, caramelos, rápidos, rápidamente, ya sabéis, podemos refrescar, la tienda, a cambio, de 50 puntos, de 50 puntos, de, propios, de los corazoncitos, de la tienda Mystic, para volver a, refrescar, la tienda, vamos a hacerlo, para que lo veáis, refrescamos, la tienda, y como veis, 100, otra vez, podemos consumir, otra vez, ya me voy a quedar, a poco, ahí lo tenemos, y hemos conseguido, más caramelos raros, que ya os digo, que su función es, subirle rápidamente, el nivel a nuestros, Pokémon, a nuestros equipos, para nivelarlos, a nuestro propio nivel, podemos refrescarlo, nos consumiría, otros 50 puntos, podemos hacer, si conseguimos, si nos llevamos, bastante tiempo, capturando, nos dedicamos, por ejemplo, un día a ello, a capturar, podemos obtener, rápidamente, pues, el nivel, para nuestros Pokémon, lo suyo, es, los caramelos azules, y si nos salen, lilas, incluso aquí, si tenemos, esa suerte, pues, comprar los azules, y los lilas, cuantas más tengamos, mejor, para luego, dárselos, a nuestros Pokémon, en este caso, vamos a poner, a este style, por ejemplo, aquí tenemos, un chorro de caramelos, que tengo, pues, estos se los vamos, a ir dando, y le vamos a subir, de niveles, en este caso, a mi me faltaría, pues, subirlos, simplemente, un nivel más, para que lleguen, a mi nivel, y así, podemos mantener, un equipo equilibrado, mantener a nuestro equipo, a nuestro mismo nivel, ese es el truquito, ir capturando Pokémon, e ir dándole, arreglase, a todos esos Pokémon, que capturemos, para ir obteniendo, puntos, para gastar, en la parte, misty, de la tienda, bien, pues, han sido, un par, de, truquillos, como ir consiguiendo, las cosas gratuitamente, sin tener, que estar quemando, constantemente, nuestros preciados, diamantes, que, lógicamente, todo el mundo, lo vamos a querer, para la gacha pod, ya veremos, por qué, espero que os sirva el vídeo, espero que os ayude, aunque sea un poco, y si os ha gustado, ya sabéis, pues, darle a like, nos vemos en el siguiente vídeo.